Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la melatonina, esa pequeña hormona que puede marcar una gran diferencia en cómo dormimos. Seguramente has oído que la melatonina ayuda a regular nuestros ciclos de sueño y vigilia. Se usa mucho para tratar el insomnio y los problemas para dormir que surgen por el jet lag o por trabajar en turnos. ¿Te suena alguna de estas situaciones? Pero, ¿cómo funciona exactamente esta hormona? La melatonina se produce naturalmente en nuestro cuerpo cuando hay oscuridad. Es como una señal que le dice a tu reloj interno que es hora de dormir. Es muy importante que siempre consultes con tu médico antes de empezar a tomar melatonina. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para la mayoría de los adultos, una dosis inicial de entre 0,5 y 1 miligramo suele ser suficiente. Si no te hace efecto, puedes ir aumentándola poco a poco hasta los 3 miligramos. Pero nunca tomes más sin consultar a un profesional. Es importante tomarla entre 30 y 60 minutos antes de ir a la cama. Y recuerda, lo importante es ser constante y tomarla todos los días. Como cualquier suplemento, la melatonina puede tener algunos efectos secundarios. Entre ellos están los mareos, el dolor de cabeza y la somnolencia durante el día. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas alguno de estos efectos, baja la dosis o consulta con tu médico. Para terminar, la melatonina puede ser una gran ayuda para dormir mejor. Pero es importante usarla con responsabilidad y siempre bajo supervisión médica. Cuida tu salud y que tengas dulces sueños. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Suscríbete al canal!